Desde San Fernando, Estado Apure, reporta Raúl Bustamante para Prensa Deporte Rey Apure. Nos encontramos aquí en el complejo deportivo radiofónica, en lo que es la final de los Juegos de la Expoferia Apure 2022. Están enfrentando a los equipos 19 de abril versus la Rebelde, con un marcador de nueve carreras 19 de abril, cuatro carreras Rebelde. Estamos en el acto que es la última oportunidad de batir del equipo Rebelde. Y, bueno, acaba de ganar el equipo Rebelde en nueve carreras a cuatro, en lo que es la final del Kicking Ball de la Expoferia Apure 2022. Aquí está el equipo Rebelde 19 de abril celebrando. Y, bueno, son las campeonas en categoría sub-20 de esta Expoferia Apure 2022. ¡Muchas gracias por la victoria y llevarnos a victoria! ¡Amén! Bueno, fue la celebración de este equipo que acaba de quedar campeón de la Expoferia Apure 2022. El equipo 19 de abril, nueve carreras a cuatro, reporta Raúl Bustamante para el Deporte Rey Apuro. Nuestra recomendación, síguenos en nuestras redes sociales, ubícanos como Deporte Rey Apuro.